La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Las matanzas y el encuentro de encajeras de arcos de jalón se celebrarán el próximo sábado 23 de marzo. La tradicional matanza que se realiza en la localidad cumple este año su vigésimo aniversario. Las pastas y el moscatel volverán a aparecer por la plaza de la estación, mientras los matarices realizan las diversas labores para entresacar las partes del cerdo. La jornada matutina rematará con la tradicional comida popular que se desarrolla cada año en el Polideportivo Municipal. Además, en este escenario se celebrará la decimoctava edición del encuentro de encajeras de bolillos. El evento cumple la mayoría de edad y se encuentra totalmente consolidado. Aúna asociaciones de encajeras de Soria, Aragón o Madrid, entre otros lugares, congregando a centenares de participantes y visitantes que pueden encontrar materiales especializados en las empresas que acuden al evento. Todo ello amenizado con buen ambiente, almuerzo y sorteos. Soria, Aragón o Madrid, entre otros lugares,